No está dicha la última palabra en el tema del aumento al precio del transporte público, pues los transportistas insisten en el alza y si no la autorizan, en breve devolverán los permisos de operación a la autoridad municipal. Es un problema muy serio, estamos volviendo a recorrer al ayuntamiento a decir qué vamos a hacer, ya el problema ya de nuestros inclusive trabajadores que se han acercado a nosotros a preguntarnos qué va a pasar, pues dijimos en el momento que no podamos operar, pues entregaremos las empresas al ayuntamiento. Ya acudieron nuevamente a la autoridad municipal y les pidieron que revisen los costos de operación, pues ya no pueden sostener el servicio. Estamos perdiendo ahorita cerca de dos millones de pesos mensuales por empresa. Autocar Turicún y Maya Caribe. Ya el tiempo se agotó, es urgente el incremento de cuatro pesos para no dejar de operar. Con imágenes de Eduard Rodríguez para Notivision, Patricia Vázquez.